¿Usted cómo cuida su corazón en esta época? Caminando, haciendo ejercicio. La dieta no ayuda y pues ejercicio poco, la verdad. Tomando agua, alimentándome bien. Haciendo ejercicio, echando ciclas. Yo cuido mi corazón dejando de tomar y más en estas épocas. Datos internacionales muestran que entre el 24 y el 31 de diciembre hay más infartos del corazón, arritmias y otros eventos cardiovasculares que en cualquier otra época del año. Especialmente por los excesos que toma la gente hay un aumento de la incidencia de eventos cardiovasculares y especialmente, eso ya lo sabíamos, que los lunes arranca un poquito más con ese aumento de la enfermedad cardiovascular. A este fenómeno le han llamado el síndrome del corazón navideño y tiene que ver con los efectos nocivos principalmente del alcohol y se asemeja a otro ya bien conocido, el síndrome del corazón festivo. Esa persona con algún factor de riesgo como obesidad, sobrepeso, prediabetes, problemas de apnea del sueño, prehipertensión, que consumen exceso de alcohol en los sábados o en la noche o en las festividades. El exceso de alcohol es tóxico para la célula eléctrica cardíaca del corazón y lleva a fibrilación auricular. Esta arritmia se puede presentar en la fase aguda de la embriaguez, durante el guayabo e incluso días después porque persiste el efecto tóxico del alcohol. Los síntomas claves allí son la presencia de palpitaciones o sensación de taquicardia o latidos cardíacos fuertes que persisten en el tiempo. Eso es síntoma sugestivo de una arritmia cardíaca. El disconfort en el pecho o la sensación de ahogo sumadas es una condición que te está hablando algo pasó a nivel cardiovascular. Así que cuidado con dar rienda suelta a los brindis y otros hábitos que suelen acompañar los excesos de alcohol, como las comidas más abundantes de lo usual. No estamos siendo mojigatos o grins diciendo no podemos compartir una copa de vino, una copa de champaña, un trago, una cerveza, una comida, traten de que sea cada vez más saludable. Digamos eso es el compartir. El doctor Carlos Ortiz es claro, el corazón no descansa y por el contrario, los excesos del fin de año pueden someterlo a situaciones de verdadero riesgo.